Alejandro Estrada no ha sido el único en hacer trampa en Masterchef. Recordemos otros casos polémicos de esta competencia. ¿Qué momento pasaron tantas cosas en esa cocina? Rabia fue lo que me dijo cuando Alejandro quedó eliminado porque era uno de los cocineros que más destreza había demostrado hasta el momento y de los más apasionados, disciplinados y buena onda y que salvó a Connie. Por su culpa ella sigue en el programa. Pues a mí la verdad sí me molestó un montón porque pues este ingrediente que él tomó de Dominica no le aportó ni le restó al plato. Fue como hacerlo en medio de una emoción que lo estaban elogiando y él, ay voy a ponerle como más detalles aquí y allá. Pero su plato era tan lindo y tan bien elaborado. ¿Para qué lo hacía? Entonces él se quedó como ese malestar y Connie cada capítulo desesperante. Sin embargo, él no ha sido el único participante captado por las cámaras haciendo trampa en esta producción. El barranquillero Mario Espitia fue parte de la tercera temporada de este programa y aunque no quedó eliminado tras hacer trampas, sí fue acusado por esta razón. Esta me la dio Mario porque ya no tenía que entregar, entonces él me ayudó con la crema de él. No solo puso la crema, también lo decoró. Señor. Tres máquinas. Emanuel te hizo la crema. Podríamos decir que sí, señor. En medio de un reto de eliminación en el que debían recrear un postre que contenía crema en la parte superior. Espitia decidió compartir un poco de esto con Ana María Estupiñán para que ella pudiera presentar su plato, aunque no fue a causa de esta trampa que el actor salió, pero sí influyó en las votaciones de sus compañeros y esto generó un poco de discordia y como desagrado por parte de los televidentes porque no se lo merecía. Otra y la más polémica también fue el de Catalina Maya, que en su momento quedó como la tramposa. Esto debido a que la crema que ella usó para su postre la sacó de una muestra original que les habían pasado para recrear. Aunque esta situación también fue desaprobada por los jueces, ella no tuvo ninguna sanción ni mucho menos fue eliminada de la competencia por este hecho. Le tengo que contar la verdad. Esto con lo que le puse aquí encima, eso yo no lo hice. De lo de la muestra que nos dieron, chef, ¿puedes creer? ¡Ajue madre! Me parece mucho más grave que alguien agarre la crema del postre de muestra que nos dieron y la agarre como suya. Yo no me quisiera ir porque yo no soy una mujer tramposa. Si yo fuera el jurado, los echaría a todos. Tras sucedido lo de Alejandro, pues han señalado en redes sociales que el jurado tiene preferencias con algunos participantes desde temporadas anteriores, como el error gravísimo que cometió Catalina porque mantenían una amistad por fuera del set con ella y con la cantante Marvell, quien también estuvo en esa temporada y ambas hicieron parte del recordado grupo de las cuatro babies, donde también estaba Carla Gerardo y María Machada, quienes llevaron fuertes comentarios por algunas actitudes que tenían en ese set de botinas. ¿Ustedes se acuerdan de esos otros dos casos polémicos? ¿Se merecía la eliminación a Alejandro? ¿O sencillamente una sanción, un delantal negro, algo que le hubiese pesado más como en la competencia? Déjenmelo saber.